Y fíjame aquí, compartiendo con Rómulo. Acabamos de ver por aquí el videíto de Rómulo. ¿Verdad que sí, Rómulo? Yes. Así mismo es bueno, compartiendo. Ya te aprendiste el nombre. Corban Codesh. Ay, ay, ay. Gozando. No sabes lo que yo estuve para que estemos la primera vez. Así mismo es, gozando aquí de lo lindo. Mira, quiero mandarle un saludo que el otro día estábamos hablando de algo bien importante y es que después que nosotros salimos aquí con el grupo musical Corban Codesh, el grupo musical, pues mucha gente no ha estado en la calle abordando, gente que ve en este programa, gente cristiana. Y entonces me dijeron que quería que le mandáramos un saludo. Pues yo le quiero mandar un saludo a toda esa gente cristiana que ve en este programa, que es bien importante, que sepan que definitivamente este programa es un programa bien sano. Ponen cosas para todos los gustos, para todas las personas. Incluyendo, pues, música cristiana. Y, pues, nosotros, pues, el grupo Corban Codesh, un grupo de música para la juventud, pero con temática cristiana, pues queremos decirle a todas las personas que, ¿verdad?, están viendo este programa, que nosotros creemos que la primera alternativa para la vida de todos nosotros es Jesucristo, porque entendemos que Jesucristo, pues definitivamente nos llena nuestra vida, nos cambia, nos ayuda como seres humanos, y también a todas, este, cualquier cosa que tú tengas negativa en tu vida, él la saca y te hace una criatura nueva y te ayuda todo el tiempo de una manera bien, bien bonita. Así que, definitivamente, tú lo experimentas en tu vida y vas a ver la diferencia. En eso cree Corban Codesh. Ay, 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 a las 8.52, estamos aquí compartiendo con Rómulo por aquí. El ojo de lojo, ¿a quién tengo en línea? A Daniel. Daniel, ¿dónde me estás llamando? Sí, sí, me lo llamamos. Ay, ¿a quién quiere enviarle por el saludito, Daniel? Eh, lo primero que quiero hacer es felicitarlo, porque el programa está bien bueno. Ajá. Y, este, para apoyar al caballero, que lo que acabas de decir es cierto, eso es así. Ay, 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 gozando, ¿viste eso, Rómulo? Es que definitivamente, ¿cómo que es tu nombre? Daniel. Daniel. Pues Daniel, lo que pasa, ¿verdad? Que hay que buscar las cosas buenas de la vida, lo positivo. Eso es así. Y nosotros entendemos que con nuestra relación con Dios, a través de Jesucristo, pues nosotros la podemos encontrar. Él nos ayuda cuando estamos, nos sentimos bien tristes, que se nos cae la casa encima, que creemos que no tenemos quien nos ayude. Ahí Él está para ayudarnos y para respaldarnos, siempre y cuando nosotros lo busquemos de una manera bien directa y bien personal. Y eso es bien importante, y para todas las personas que se sienten tristes, que creen que no tienen esta solución a su problema, a través de Cristo lo pueden encontrar, ¿verdad? Eso es así. Eso es así. Así mismo es bueno. Bueno, antes de coger estos proyectos que tenemos en línea, a las 3 y 25 de la tarde, tenemos a Rómulo. Rómulo, él está a cargo de una agrupación, eh, Corbanco Day. Que aquí nos traen unos 45 que vamos a estar regalando durante el transcurso del programa. Y entre los dos, nos traen otros 25 para traerlos. Música, o tú sabes que les vamos diciendo que aquí nuestra intención es... Espérate. ¡Cero! No te vayas, espérate. Nuestra intención es traerles a todos ustedes música que sea positiva y cosas entre todo eso. Pues, entre todos los videos también, traerles cosas positivas entre cada intervención. Y Rómulo tiene una agrupación en la cual trata sobre eso, de traer música con un mensaje positivo. También tiene unos cuantos programas radiales, los cuales Power, ¿cómo se llaman? Power Music en Alfa Rock 106, todos los domingos, a las 8 de la mañana. ¿Y qué más tienes por ahí? Bueno, tengo, bueno, después de Power Music, inmediatamente empieza otro con otro compañero de labores que se llama Cornerstone, que es de la misma temática que yo tengo. Sí, son músicas con mensajes positivos, ¿verdad? Sí, son músicas positivas, ¿verdad? Sí, son músicas positivas, y... Y que es importante, y con música... Música de hoy en día para el joven de hoy en día. Tremendo. De hecho, le quiero mandar un saludo a toda la gente de la urbanización Los Ángeles, y a mi mamá, Marina Cantada, que me está siguiendo. Sí, no, y que hay mucha gente... Sato, ¿quién le pidió una llamada de Los Ángeles aquí? Sí, que tenemos alguien de Los Ángeles aquí, ¿ok? Representando a toda esa gente de Los Ángeles aquí en Carolina. Vamos a recibir una de esta tu llamada. Sí, ¿cómo no? Hello. Hello. ¿Quién me habla? Javi. Javi, ¿a dónde tú eres? De Bayamón. ¿De Bayamón? ¿Qué parte de Bayamón en el Javi? De Versalles. ¿Versalles? Pero, Javi... Sí. ¿Te gustaría un discito de estos, 45? Sí. Una americana con tremendo mensaje, ¿ok? Ok. Pues Javi, este... Ahora te voy a pasar ya para que te cojas el nombre. Bien chévere, pero antes de darle un saludito a... Pues, entonces, le prometí a Héctor, pues, traer al grupo completo musical que tengo, que es el grupo Corban Codesh. Oye, aquí vinimos para saludarlos y por ahí hay un videíto que traje el viernes, que ya mismo Héctor lo va a buscar por ahí para que la gente vea qué es lo que hay con el grupo Corban Codesh. Así mismo, ¿eh? ¿Y a quién quieres tú o quieres decir algo? Enviarle saludos a alguien. Bueno, sí, quiero saludar a toda mi familia, a familia Miranda Méndez en Barceloneta y a todos mis amigos y compañeros, excompañeros de universidad y de trabajo. Y, pues, Feliz Navidad a todos y que piensen siempre en lo positivo. Sí, Moé. Bueno, quiero saludar al puñado mío que le puse el programa ahí. Yo le dije, mira, te vamos a salir en ese programa, óyelo. Velo para que te acuerdas ahí. Y a todas las personas que nos conocen en el grupo, pues, le voy a decirle que mi hija y yo también, que se conocen aquí, que hablan en este programa, que apoyen en este programa, porque este programa tiene un mensaje positivo para nuestra sociedad y nuestro pueblo. Estamos con, como ellos mismos dicen, con nuestro mejor amigo. El pueblo. Sí mismo. Bueno, nosotros también. Compartiendo aquí a Rómulo. Sí, sí, y a mi mamá. Ah, sí. Mira, una fanática de ustedes. Mira, todavía yo estoy durmiendo y ella ya lo pone y me da. Estamos pegados. Con las cositas de ustedes. Con las cositas de nosotros. Ya está esta gente ahí, mira. Que tú los veas. Yo estoy yo aquí bien loco. Así, muy bueno. Mira, Marina Calzada. Marina Calzada, por un saludito de parte de nosotros por aquí a las 8 y 51. Algo más que tengan que decir por ahí los muchachos. Bueno, yo quisiera decir que la música en estos días, como es algo tan poderoso, tanto para positivo como para negativo, dependiendo el propósito que la persona lo busque, pues, que siempre busquemos las cosas que tienen valor para nuestra juventud y para todos nosotros. No importa la edad, pues, la música es música. Lo importante es el propósito. Que sea positivo siempre, que haga un bien para nuestros hijos. Sí, bueno, avise eso, Romulo. ¿Qué es importante? No, definitivamente es bien importante. Hoy tenemos una juventud que es bien militante, bien tremenda, tú sabes. Y que, bueno, de hecho, tú lo has visto. Ustedes no llevan ni una semana aquí, como la gente los llama y los jóvenes. Sí, es tremendo. Y hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, porque el problema que existe aquí en Puerto Rico es que no hay como muchas cosas para ellos. Entonces, cuando aparecen programas que ellos pueden participar y ellos pueden identificarse, pues, ya tú ves cómo responden. Y uno debe de aprovechar y ayudarlos y brindarles consejos que los pueda ayudar a crecer como seres humanos. Así es, como personas que son. Y definitivamente, programas como este, pues, yo sé que la juventud siempre los va a apoyar, porque ellos saben que les puede servir no solamente el entretenimiento, sino que les va a llevar un mensaje que los va a ayudar como individuos. Y eso es bien importante. Así es, aquí estamos gozando en vivo a través del canal 18, WSJU, compartiendo con Romulo y su grupo, con Corban. Corban Codés. Así es, ¿qué significa eso? ¿No has dicho por ahí lo que significa? Fíjate, no, 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 este, Corban Codés es un nombre que nosotros encontramos que es una mezcla entre griego y un dialecto que es arameo, que entonces, este, quiere decir ofrenda santa. Ay, 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 ay. Eso es lo que quiere decir Corban Codés. Nosotros lo que pasa es que pusimos ese nombre, porque primeramente nosotros entendemos que el talento musical que nosotros tengamos, pues, definitivamente, se lo debemos a Dios. Así es. Porque Él es el que nos da todas las cosas, la inteligencia, la destreza, los dones, todas las cosas que uno tenga. Él no las da. Y entonces, pues, nosotros le ofrecemos todo eso a Él como una ofrenda santa y dándole las gracias por habernos dado ese talento para llevárselo a diferentes jóvenes hoy en día. Y llevando siempre el mensaje positivo a toda esa juventud, hoy en día estamos viviendo unos tiempos bien, pero bien difíciles, ya que estamos compartiendo con Rómulo y su grupo. ¿Está el grupo completo o falta? No, somos tres nada más. ¿Tres nada más? Sí. Bueno, pues, ya mismo vamos a ver por ahí lo que hace Rómulo con su travesura por ahí. Siempre haciendo cosas positivas que lleguen por ahí al corazón y a la mente de la juventud. Tratando siempre de enfatizar, tratando siempre, haciendo siempre lo positivo y llevando ese mensaje de esperanza, ese mensaje de luz, ese mensaje que ayude a la juventud. Que hoy en día, pues, ofrece tantas cosas al mundo por ahí, mundana y diferente, pues, nosotros estamos aquí compartiendo con ellos sanamente, dándole la oportunidad aquí, que salgan al aire, que compartan con nosotros y que estén aquí en un ambiente, como lo está haciendo ahora Rómulo y su grupo por ahí, un ambiente bien chévere, bien tremendo. Que vengan aquí al estudio a compartir con nosotros y que se gocen de estar aquí. ¡A ver, Dios! Y hay algo bien importante. Que vengan aquí, porque ustedes saben que en este programa, Moisés y Héctor, los invitan a que vengan y que salgan aquí. En vivo. En vivo, no solamente que llamen, sino que vengan, que comparten con estos muchachos aquí. Y entonces, pues, todo el que venga, en el día de hoy, tenemos ahí unos 45 del grupo, que queremos, pues, regalarle a todo el que venga. Que venga por ahí. Que venga por ahí y entre. Que venga a procura. Que venga aquí a la sociedad de la gente. Dame esto que tenemos, para que ellos se ponen a lo que estamos hablando. Así mismo es, pero vean que no es mucho. Bueno, estamos aquí en vivo a través de su canal 18. Todas las personas, como ya dijo Rómulo por ahí, que vengan hoy aquí a las facilidades nuestras, localizadas en la calle Surrey. Aquí cerquita, la marginal de Los Ángeles, en Carolina. Estamos bien accesibles, que vengan por ahí con dos otras personas también. Estaremos por ahí obsequiándole un 45 del grupo Corban, Corban. Oye, para mencionar eso, se me traba la lengua. Música moderna, música de hoy para la juventud, como no es posible. Así mismo es. Bueno, mientras seguimos compartiendo aquí con Rómulo y su grupo, vamos a ver si tenemos por ahí ya algo preparado, Walter. Tenemos por ahí un videito de Madonna por ahí. Vamos ya mismo en la próxima intervención a estar compartiendo con esto, que lo tengo por ahí medio esclavizado. Algún saludito al final, muchachos, aquí en esta sesión, porque seguimos aquí. Bueno, un saludito para los de Country Club y para las de Urbanización Los Ángeles, que somos donde nosotros somos. Ellos son de Country Club. Y sabemos que hay mucha gente que está gozando con nosotros aquí en definitivo. Entonces, ya enviarle un saludo a todos los vecinos de la calle 2016. Y pues, la tercera sesión aquí de Country Club. Yo creo que muchos ven, que están viendo el programa. Yo te gozo, güey. Sí, pero ya se acababa levantando. Creo que veo, pero ya te toca irnos. Va para la de ahorita, entonces. A las personas que yo conozco en... Las parcelas y el brother. Lo digo John John y René, y se escucha que ven el programa. Que yo creo que no se me dijeron, mira que vimos a Romulo en el programa. Ay, ay, ay. Vamos, fuerza, yo no sabía. No sabía, 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 no sabía. Bueno, pues estamos aquí compartiendo con Romulo y su grupo. Corbanco, güey. Así mismo, a la 8 y 57, nos vamos con nuestro próximo videito. Llévaselo, Walter. Ah, pues mira, a todos los brothers, te estamos grabando allí un dicho con Corbanco de, Música Americana, pero, como está de positivo. Está de positivo. Y aquí tenemos una camiseta, brother, por haber venido. Gracias, bro. Ay, ay, ay. ¿Qué es el hombre de la familia aquí? Ok. Fernando, el hombre de la música. Bueno. Pues sí. Déjame decir por ahí. Sí, este, vamos a, aquí con Romulo, Romulo. ¿Y cómo fue el hombre de la familia aquí? Pues mira, esto fue simplemente cambiando de canal y de repente yo digo, adiós por esta cara de yo. No, 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 no. Si, entonces me alegré muchísimo. Jocando. Y cuando viste ese estado positivo, bro. No, me encantó definitivamente la juventud de un día necesita este tipo de programa. Y yo creo que todo el mundo, no importa su edad, su manera de se licitó, lo que deben de hacer es apoyar este tipo de programa. Porque definitivamente hay tanta cosa por ahí que lo que hace es que daña a la juventud. y tenemos aquí un buen programa de muchachos sanos que están llevándoles una buena imagen y yo creo que esto es que aplaudirlo y auspiciarlo y estar con ellos desde las 7 de la mañana con nosotros compartiendo no pues definitivo yo creo que toda la juventud que ya no está viendo este programa pues debe de seguirlo viendo y síguelo regando por ahí tú que estás escuchando y viendo por primera vez síguelo regando por ahí que ya ven acá que vengan para acá y lo vean a través de los diferentes canales verdad que ustedes se ve este programa así que sigamos cristiando este tipo de programas yo por lo menos quiero decirle de parte de mía de romulo pero y el grupo por banco de que pueden estar nos pueden utilizar para lo que quieran nosotros estamos apoyando este tipo de programa a los que vayan por aquí tenemos como 10 discos aquí 45 de grabación con el barco de para que pasen por aquí los recogos ok nos vamos a estar esperando un saludo a toda esa gente que no se me olviden si porque mira tengo que saludar a los otros integrantes del grupo a los guitarristas a Tony, a Tony Flores, al bajista Armando Miranda a mí que dice que está pasando la experiencia en el barco de Japón a ti!? Gracias.